Su hija pequeña había perdido mucha sangre cuando ingresó. Sencillamente no consiguió llegar a tiempo. Lo siento muchísimo a las... Las dos murieron en el accidente. He atropellado a un hombre y a dos niñas. Voy a ir a entregarme. Dicen que todos perdemos 21 gramos en el momento exacto de la muerte. Todos.